Con esto pasamos a la sección de Lobox Señor Hoy el Rod Contreras ahora es atacado El atacado del año del Rod Contreras La bandera roja por todos lados Y empezaron primero con el color de piel Porque pusieron un video de antes, un video de ahora Y pues dicen que el color de piel ha cambiado Y el Rod se burla de estos videos Y pone si, 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 no, es por el dinero Todo lo que hace la plata Pero no se quedaron ahí porque también estaban comparándolo con el Deco Ahora dicen que le copia el estilo que quiere ser como él Que se ha dejado crecer la barbita solamente para parecerse al Deco Y empezó a hacer pues este tipo de comentarios y TikTok, ¿no? ¿Cuándo me quieren comparar con un güey por dejarme la barba? O sea, lo dice, lo dice, ¿ah? Y dice que a mí se me resbala como dice la canción Y dice sin vistas o en el olvido ¿Quién tú? Le responde el Rod Pues a ese güey se le ve mejor la barba que a ti Dame tiempo y veremos O sea, si estábamos hablando del mismo güey, ¿no? Solo para confirmar Además estaban diciendo que en ese video que están viendo del Rod Contreras El celular que tiene en la mano hay un video de TikTok Y ese video de TikTok es este de acá Donde está el Deco con la Dome bailando Que lo estaba viendo, dice O sea, como que anda pendiente de los chicos Bueno, no soportó más el Rod Contreras Y a pesar de que sí contesta, contesta a los comentarios Dicen que quitó los comentarios Hasta que se acabe el hate Yo no encontré este video donde tiene esta descripción De quite los comentarios hasta que se acabe el hate Que no merezco No lo encontré En realidad Lo que sí encontré fue un tweet donde decía No entiendo qué le moví en TikTok Que no me salen los comentarios Entonces la gente decía No lo desactivaste ¿Por qué creen que lo desactivó? Dice por acá Rod desactivó los comentarios Por el hate que le llegaba Por parte de las fans de Fer El hate le vino por una colaboración de Augusto Y Nicole nos cuentan aquí Bueno, si sabíamos de la colaboración Bueno, nosotros estamos pendientes Estamos al día Estamos al día Pero gracias por aclararlo Y pues el mismo está diciendo No sé qué pasó con los comentarios No sé qué pasó Y bueno, como él dice Los borró de casualidad O sea, los desactivó de casualidad No sabía qué hizo O de verdad lo desactivó Para que lo dejen de criticar Bueno, a pesar de eso Estaba hablando de su cumpleaños Ya todos me preguntaron Si están invitados Y el Rod está hablando Que va a ser un fiestón ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Se van a ir hasta atrás para atrás Cuando le dé la surprise Voy a hacer una fiesta Capiche No, marica ya Me van a hacer una fiesta ¿Cómo es esta canción? Esto es para que empiece el fiestón Melocotón Esa Esa Hasta el amanecer Esa 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 la van a tener que poner El día de su cumpleaños Y estaban preguntándose ¿Qué hay entre el Rod y Karol? ¿Qué hubo? ¿Por qué el de Karol es tan leal? Entonces le preguntan al Daniel Ahí hubo algo, ¿no? ¿Hubo algo o no? Al inicio hicieron cositas Pero no se han comido Rod y Karol no se han comido Ese fue el cuento que le contaron a él Acá sus amigos también A sus amigos de lo magia y la Sophie Dicen que Que no, que solo se besan como amigos Que ellos no son pareja No han sido pareja Ni nada así Relación amorosa La verdad es que a Karol Le empezaron a tirar hate por nada Así literalmente por nada Literal solamente por ¿A qué crees que se debe todo? Pues es que la gente en redes sociales Yo creo que eran circunstancias Sí, es que tenían como sus teams Entonces cuando Karol Se empezó a juntar mucho con Rod Como que dijeron Ah, entonces hay que irnos contra ella Porque ella Claro Y el chipeo y todo Le gustaba ese chipeo, ¿no? Que era Rod y Karol Son mejores amigos Sí, no Nunca hubo como un romance como tal Pero Sí Pero igual es su besito Está divertido Sus besos lejos Ellos dicen que Ellos dicen que los amigos que se besan Son la mejor compañera Ah, claro Sí Estoy a fuego, estoy chucky Fortalece la amistad Claro, se refuerzan Sí, ellos nada más refuerzan su amistad Muy bien Karol Castro Uy, esa sí Es mi bestie Castro Pásame unos Igual la gente le tira mucho hate Este Porque es mi bestie Es mi única mejor amiga de redes sociales La amo Y toda la rico, rica, obviamente Pero pues con ella he convivido más Yo le doy este Porque ya me tiene harto Bueno, bueno, bueno Pues eso es lo que dicen Ahí está Yo solamente pongo lo que ellos declaran Y aparte pues esto sí, sí es cierto Que dice que con Rod Todo es una fiesta Muy divertido el muchacho A ver ¿Quién viene por ahí? Lo hago mucho conmigo Rod Contreras Rod Contreras Y este Me da mucha risa el Rod ¿Me río toda la noche? Sí, me da mucha risa Este Tiene mucha personalidad Y de que es súper caro Yo pensé que le iba a tirar un besito Y le voy a hacer un año No, no, no No, pero es que ahora le da risa ¿Por qué? Yo siento que ese define Rod Ay, pues si yo les contara Si yo les contara ¿Es peligroso? No es peligroso No, claro que no es peligroso Siempre que estamos con él Es fiesta, descontrol Y excesos Y excesos Pero nosotros cuando lo vimos con Cuno Él estaba súper tímido Muy tranquilo Bueno, es que Siempre nos venían conociendo Es que si tardaron Después supimos que empezó a bailar arriba de la mesa Le gusta bailar arriba de la mesa Sí, me llevaron un antro Tarda en agarrar confianza Pero cuando agarra confianza Ya, nadie lo para Pasando a Daniel Que estuvo también metido en la polémica Indirectamente porque Como él dice No conoce a Fer Entonces No estaba tan metido en el asunto Además ellos no 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 tienen nada que ver Y le preguntaron ¿No? ¿Qué tal le cae? ¿El punto es que hoy es tuve? ¿Cómo me cae la inferno? No la conozco Pero pues bien A mí todo el mundo me cae bien Harry Potter toda la mañana Y pues ya estamos grabando Entonces como no la conoce No podemos decir nada más Porque Ahí se cerró Donde sí le preguntaron Que si es amigo Nada más con Karol o qué Somos amigas Somos amigas parchados ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola En este momento O sea yo ya siento Que estoy vieja Y que crecí No tú dámelo Porque ya extraña En mi casa Todavía está saliendo Y yo de chiquita La demasiado cambie ¿Ya? Déjamelo rápido ¿Por qué Daniel se sonroja Cuando Karol le da un beso en la mejilla? Porque le gusta Pues porque los besos sonrojan ¿Por qué le gusta? Los besos sonrojan Como así Porque le gusta Pero no quería admitir Que le gusta Está bien convencida Está bien Chale la morra Chale Chale Si no le gustaba No me pediría un pico Chao Ay ya Cuando admites Que te gusto Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay pío Toma pío Bueno Este live Se fue sin besos Ay rápido 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 Uno rápido De amigis ¿Por qué? Pues normal De amigis Yo sí De amigis Conte que lo hice Porque a veces Me puso borracho En su video Si no se lo hubiera hecho Ahora dice que es porque Está borracha Sí, claro Ay ya, ya, ya Sí, claro No estás borracha Sí O sea, bueno Borracha no No estás prenda E igual Prenda o no Oye, te lo estaban pidiendo A ti que tú me lo dieras Prenda Prenda o no Igual me lo da Karol Chapulino No, no, no No, porque Sí, ellos Ellos están acá Ellos están acá Entonces Hay permiso No, no Echa pulina Aparte es un pico Sí, además es un pico De ¿Cómo es la canción? De homies De homies Soy argentina Quiero conquistar Un colombiano ¿Qué hago? Fred, ¿cómo alguien De Argentina Puede conquistar Un colombiano? Bailando ¿Puedes sacarte Un bailecito Oturro No estoy de coqueto No estoy de celosa Le estoy diciendo A una argentina ¿Cómo puede conquistar Un colombiano? Bueno, ya Ya se están poniendo Celosos Ya No, mentira Está de celosa Está de celosa La morra No Entonces me voy Porque si no me regañan Ah, pues son amigos Que se ven Porque acá Todos estos grupos Pues Es algo Cotidiano De la vida diaria Para mí que ya están Para mí que ya están Están en salidas Con esto pasamos A la sección El kuno está en un evento Porque para de evento En evento Saltando Saltando Por evento En evento Viajando Y todo lo demás Porque él es un artista Es una celebridad Ustedes ya lo saben Yo tengo que estar Recalcando esto Pero bueno Estuvo en el evento Del Sebastián Yatra Que ahora es su novio Pues ustedes ya saben ¿No? Será verdad Será mentira Pero siempre Ha pasado mucho tiempo Sin vernos No me venías a visitar Me dijo que tenías Me tenías abandonado Mi chico ideal Me tenía olvidado Me tenía como olvidado Pero regresé Por mí Por ti El Sebastián Yatra Se presta para todo Pero después de ir al evento El kuno dijo Mira Me voy a cortar el cuello O sea que se hizo La lipopapada a manos Y como fue canje Pues lo tiene que colgar En todas sus redes Así que Están servidos Los del canje Porque les hace buena publicidad Con esto pasamos A la sección Pribe Quédate aquí Para ver a Pribe Felicitando obviamente A Ralph Porque ayer fue su premier Su premier Su premier De su película anónima Hoy día Hoy día Sale la película Buenos días Mi gente Chavales ¿Cómo estamos? El día de hoy Este Es un buen día Porque Es la premier de anónima Hoy día La vemos No se preocupen Todos ahí pendientes Me cuentan Me cuentan Si están viendo esto Más tarde Que ya vieron la película Me cuentan Qué tal les pareció Y bueno Como es una premier Pues tuvieron que ir A una alfombra Y en la alfombra Aparte de tomarse fotitos Todo el elenco Y estar ahí compartiendo Entre todos Es una realidad Vean esto También pueden venir Los amigos Y el amigo Que estuvo Con Ralph O sea El amigo conocido Solo fue Orson O sea De todos los prive Fue Orson Bueno Ya lo habíamos visto Bastante tiempo Atrás Que ellos salen En muchas oportunidades Entonces pues Tenía que acompañarlo Pero no fue nada más Solo fue el Orson Igual por ahí Vi un video Donde Jan decía Que él no se habla Con Con Ralph No lo puse Porque Unos dijeron No, no Lo está diciendo de broma Otros dijeron No, lo está diciendo de verdad Y como Solamente estaba Este Este extracto Del video Entonces no podemos decir más Porque yo no vi Él en vivo Pero bueno, bueno, bueno Hablando de la película Pues que le vaya bien Al Ralph Que tenga muchas Vistas Y que lo contraten Para otra Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Y activa la campanita No te olvides De ir a mi Instagram Te resumo Oficial También a mi TikTok Te resumo El chisme Hoy hemos llegado A los 30k Ya pasamos los 30k En el chisme sumo De TikTok Vamos por Instagram Vamos por Instagram También Ya saben Pueden ir al chisme Por donde quieran Saquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós